He ido dos veces al hospital de aquí Es verdad que tengo una salud muy buena He ido dos veces al hospital de aquí Una vez fue por Porque se me desencajó la mandíbula Haciendo la intro de Ey muy buenas a todos guapísimos Esto no sé si lo sabíais Willy siempre se parte el culo con el tema este Y lo cuenta Pero estuve un montón De tiempo, no sé Ey muy buenas a todos guapísimos 777, no me salía bien el 777 No sé porque me empecé a emparanoyar Me empecé a emparanoyar Ey muy buenas a todos Vegetta Y llegó un momento que esta El músculo aquí Se me desencajó Es decir, no sé qué pasó Que el músculo como que se me montó Y se me desencajó Y se me desencajó Y me acuerdo que dije, no me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo, cogí el coche Y me fui a, esta es la primera vez que he ido yo aquí al Al hospital Y a esto te voy a decir lo siguiente Que claro, me dijeron Para venir de urgencias Y cobrarte o no sé qué Tú tienes que tener un médico de familia Y yo no tengo ningún médico de familia ¿Sabes? En plan Porque yo no he tenido que ir al médico Y solicitar mi médico de familia Entonces me inventé un nombre Y debe ser que el nombre que me inventé Coló Hay un médico que se llama aquí así Y dije, creo que era con Con Alberto no sé qué Puede ser Alberto tal Y ese Ese Está mal hecho Pero es que Estaba yo con la mandíbula mal Y Si tú vas al hospital No puedes pedir mi informe, ¿no? Imagino Pero si tú vas al hospital Te van a decir que sí Que yo una vez fui Por una cosa de la mandíbula Y me dijeron No, esto Tómate No sé Me dio una especie de pastilla Que era como un relajante Y no Bueno, de hecho Fijaos Me acuerdo que ese día Tuve que comer sopa Fíjate tú Porque claro Irán Imagínate Yo no podía abrir la mandíbula Más que esto Es que Pero qué pasa Que para hablar No, fijaos Yo voy a estar hablando así perfectamente Y vosotros no os enterasteis Porque ni pongo cámara ni nada Pero yo tenía la mandíbula Que se me había desencajado Y cuando me Me intentaban así poner bien Y tal No había problema Pero es verdad que Continué con un dolor aquí Tremendo Qué me impedía hablar Y poco a poco Me dijeron Si después de unos días Ves que no puedes Abrir la boca Vente de nuevo Y tuve la suerte De que ya empecé A abrir la boca bien Pero, pero De hecho tengo un problema También que fijaos No sé si se escucha Al abrir la boca Me cruje Me cruje esto Y sé Y sé Tengo que ir Me dice Mi padre Ve al médico Es que no Porque seguramente Me dicen No, esto hay que operarlo Y digo Es que yo puedo vivir con ello No quiero que se opere nada ¿Sabes? Puedo vivir Puedo vivir con ello No sé si el doctor Era Alberto ¿Se escucha? Se escuchaba, ¿no? Pues Me pasa No sé Son cosas Mira Estoy descubriendo cosas de mí Después de 10 años Todavía Se escucha Se escucha Pues así se me ha quedado No sé Y bueno Lo que os digo Que Hemos No sé Se escucha Se escucha Gracias por ver el video.